Música ¿Qué onda chavos de Ultra Televisión? Los saluda Maya, estamos aquí llegando a contagiar el vampirismo Estamos en el Halloween Transilvania, en el Morgan Fest Estamos felices de la vida porque vean nada más aquí el ambiente Voy llegando y ya me siento ambientada, vamos a ver a todos los vampiristas Música 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 Wanda, ¿de qué vienes disfrazado? De Jimbo, de los Simpsons Vengo disfrazada de la reina de corazones, de Alicia del País de las Maravillas Música 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 Muy bien, pues quiero que le enfoquen aquí bien a los amigos ahí de Lojazo y todo, le echo muchas ganas ¿Por qué decidiste disfrazarte de Hitler? Música Es el mejor personaje que puede haber en la historia Música ¿Quién te convenció para disfrazarte así? Música Los dos, fue así como espontáneo Vino disfrazada de Katrina porque se me hace una tradición muy mexicana Música 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 ¿Qué tal se le están pasando aquí en el Halloween Transilvania? Música Súper bien Me la estoy pasando súper bien y todo, pero si el maquillaje sí me costó unas cuatro horas por lo menos Música 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 Fiesta, buena onda Música Nada de mala copa Música 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 No excedernos, no exceder del alcohol y sobre todo tener una buena conducta ante todo Música Música Pues yo creo que tendríamos que no excedernos principalmente y tomar pero no en exceso y no manejar tomado Música Música Chavos del Buenpedismo, estamos aquí con Facundo, que se está pasando súper bien en el Buenpedismo, en el Halloween, en el Transilvania, en el Morgan Fest. Hay un consejo que me dio una vez, es un güey, acá en San Miguel Chicalco, que me dijo kawishia no tondoja. La idea es, ok, sí, diviértanse, salgan de Reven, escotorreen. O sea, no se vayan manejando a su casa borrachos, hablarle a la exnovia borrachos. Hay cosas de las que te podrías arrepentir el resto de tu vida y la diferencia es ese chupe extra, ¿no? Yo creo que mi consejo sería, tomen agua en la fiesta y no se anden metiendo shots porque uno no los controla. Oye, pues ahí está Facundo, el consejo para los chavos güemperistas, el que es un muy buen elemento para la fiesta, tenemos al capitán, que se la está pasando, increíble su fiesta, capitán. Increíble ahí, qué bueno que vinieron todos, ¿eh? Y un capitán nunca cae ahogado, recuérdenlo. ¡Güemperismo! 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 No se olviden buscar nuestras cámaras y checar www.guemperismo.com, mandamos en los mejores eventos en la ciudad de Puebla transmitiendo para Aguascalientes, para el DF, para Guadalajara y para todo México. Les mando un beso y actitud güemperista siempre. ¡Güemperismo! 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 Esto es Ultra Televisión Ultra Televisión Aguascalientes Aquí donde tú vives